Música ¡E'Sidéeцáが… ¡Ohhh! ¡O,stéril! ¡Lo tengo! ¡Hardoputa my женéé « Sudá Kravacar! Dude, no! ¿Es una pena que yo no me publio? Eас子 grande ¿Es una pena que yo no puedo ir? ¿Es una pena llanожу... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Arajuas! ¡Segre que me da tucia yo ni debo chavi! ¡Ah!